9 de cada 10 muertes por accidentes viales a nivel internacional son evitables, de ahí que la Organización de Naciones Unidas llame a que en el mundo se logren cero muertes por esa causa. En el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tránsito, que se conmemora cada tercer domingo de noviembre, Pitichi Rivadeneira López, Coordinadora Nacional para la Prevención de Accidentes de la Cruz Roja Mexicana, agregó que la ONU y la Organización Mundial de la Salud tienen el programa Visión Cero. Además, se está viviendo un diseño de acción por la seguridad vial, lanzado por la ONU que abarca de 2011 a 2020, en el que se ha invitado a los países miembros a redoblar esfuerzos para la prevención de accidentes viales. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que cada año se registran cerca de 400.000 accidentes, en los cuales 15.863 fueron víctimas mortales de percances viales en 2017. El INEGI y el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud enfatizan que los accidentes viales relacionados con el consumo del alcohol son la segunda causa de muerte en jóvenes de los 15 a los 34 años de edad. La primera son las agresiones.